Y estamos en estado de alerta de movilización para cualquier cosa. Anoche en el primer artículo, cuando él dijo fuera la ley de alquileres, todos tenemos hijos, hijos o gente o familia que alquilan, o que estudian en otro país. Y al desregular todo esto es una barbaridad. Los mercados regular, un Estado, no hay más un Estado presente, un Estado que controla, por ejemplo, en los comercios, si están bien los precios, si están mal los precios. O sea que esto, no sé de dónde sacaron esta receta que es un caos total. Tal vez así de que no nos equivocamos, porque anoche, por ejemplo, nadie convocó a esa gente a los cacerolados, nadie le convocó ni el peronismo, ni la CGT, espontáneamente salieron porque realmente esto le toca a todo, principalmente a las clases medias donde vamos a ser más castigados. Nosotros acá seguimos abloquelados, trabajando, en pos de los trabajadores, vamos a defender a ultranza a los trabajadores y trabajadoras, así que bueno, seguir a ver qué es lo que se viene. Y tenemos herramientas como para poder afrontar este tipo de cosas. Ya lo pasamos en años anteriores. Cuando hablo de esto, hablo del peronismo y hablo del movimiento obrero, que nosotros tenemos las herramientas para poder hacerle frente a todo este tipo de anuncios. Y la manera de pelear y hacer defender nuestros derechos y todo lo que vale, y bueno, y abloquelarnos, nosotros inclusive el peronismo a nivel nacional está muy dispersado. Bueno, esto creo que nos va a llevar a la unidad total de todo para defender la olla, hablando mal y pronto, y el trabajo principalmente. ¿El gobernador Infranc cree que va a cumplir un partido, un papel importante dentro del peronismo, otra vez en la unidad? Por supuesto, nuestro compañero Gildo es el único que tiene todos los pergaminos de sí, yo nunca perdí en mi provincia. Yo creo que es una de las figuras más preponderantes del peronismo en este momento, no tengo duda, yo cuando me voy a poner las reuniones del Consejo Directivo de UPCN, cuando va y se le nombra allí, lo aplauden, dice que toman como ejemplo cómo maneja la provincia. Pero desgraciadamente también nosotros dependemos de Nación. Es el tema, así que nosotros vamos a acompañarle lo que sea a él. Y bueno, vamos a ver, a analizar y ver lo que podemos hacer y si salimos de este atolladero, porque la verdad que esto es catastrófico. Gracias. 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 Gracias.